Bueno, entonces vamos a continuar con la terapia farmacológica utilizada en los pacientes con asma, que es un tipo de EPOC. Con relación a la definición de asma, GINA, que es la Global Initiative for Asthma, que es la guía internacional para decidir cuáles son los pasos que tiene que tomarse con relación al tratamiento de un paciente con asma, que básicamente te explica, pasa uno, si funciona este medicamento, déjalo así. Si no funciona, avanza el paso dos. Eso es lo que explica GINA, ¿no? Te ayuda con el tratamiento. Ahora, GINA define asma como una inflamación crónica de la vía aérea. Es una patología completamente reversible. ¿Qué quiere decir? Que a comparación de sus primas hermanas de POC, de enfisema pulmonar y bronquitis crónica, asma es una patología completamente reversible. O sea, ¿qué quiere decir? Que si está el asma alérgico, dejas exponerte al componente alergénico. No es que se desaparezca el asma, sino que se controla. Y los síntomas también se van a controlar. Entonces, por eso se la considera como una patología tipo reversible. ¿Sale? Bueno, lo característico que vamos a encontrar en la expresión física, o sí, en la clínica del paciente, son sibilancias. Las sibilancias van a ser característicamente de tipo expiratorias. Una sensación de opresión torácica y tos. Y todos estos síntomas van a ser por la noche. El motivo por el cual ustedes ya lo conocen. ¿Ok? Ahora, el resto de las demás enfermedades, que son como EPOC, bronquitis, asma, eso sí es cierto. Jamás se van a curar. ¿Ok? Jamás. Asma nunca se va a curar. Solo se va a controlar. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede en los pacientes con asma? Es una patología tipo bronquial, no es una patología que afecta al parenquema pulmonar. Recuerden que es una patología que afecta en los bronquios. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la imagen que vemos aquí arriba, vemos cómo entra, salen, entonces, en este caso, gases, oxígeno, CO2. Y en la siguiente imagen vemos cómo se obstruye tanto la entrada y la salida. Recuerden que en la patología de EPOC, el problema va a ser la dificultad en la salida de aire. Por eso, el paciente va a presentar sibilancias de tipo expiratorias. O sea, durante la salida de aire, las sibilancias se van a escuchar mucho mejor durante la expiración. ¿Ok? ¿Qué más? Ojo, todo este mecanismo, este proceso, ven cómo se achica, se constriña, por así decirlo. Recuerden que el bronquio está revestido de músculo liso. Y el músculo liso tiene unos receptores que se conocen como receptores muscarínicos. Pero la adrenalina también tiene un efecto de la broncodilatación. En este caso, lo que va a hacer es aumentar el flujo con relación a la entrada y la salida de aire. Entonces, esos dos componentes que voy a mencionar, tanto del músculo liso y la adrenalina, van a ser sumamente importantes durante el tratamiento y la fisiopatología de asma. ¿Sale? Un breve recordatorio. La patología de asma, recuerden que como es una patología tipo EPOC, el diagnóstico se confirma por medio de la espirometría. ¿Ok? Entonces, si queremos decir que un niño o una persona tiene asma, lo primero que tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico antes de iniciar la terapia. No que si un niño tiene sibilancias o un niño tiene tos y son toses por las noches y siente que le falta el aire y por la noche, no pueden casearle al paciente que tiene asma. Primero tiene que hacerle un estudio. En este caso va a ser la espirometría. Probablemente sí va a ser asma. Que tosa por las noches, que le falte el aire por las noches y que tosa sus alergias. Sí, sí podría ser asma. Pero no es asma hasta no confirmarlo. ¿Ok? La fisiopatología, ahí les va. Hay tres tipos de asma. Está el asma ocupacional, está el asma alérgico y también está el asma no alérgico. ¿Ok? El componente alérgico es el más frecuente de todos y se ve algo que se le conoce como hipersensibilidad tipo 1. ¿Ok? Que es básicamente una hiperestimulación, una gran liberación, una hipersecreción de IgE. O sea, inmorglumina E. Bueno, entonces, aparte de preguntar las cosas que les comenté en la historia clínica, que los síntomas, recuerden la regla de los dos. El paciente con asma, básicamente preguntarle si ha tenido más de dos veces los síntomas durante la semana, más de dos veces durante el mes. Y si los síntomas los han despertado durante la noche, porque recuerden que los síntomas son durante la noche, aparecen durante la noche. O sea, ¿qué quiere decir que el paciente puede estar completamente normal durante el día, pero en la noche despiertan los síntomas? ¿Ok? Y la otra es, aparte que los despierta en la noche, era, si recuerdan, ah, es la limitación de ese ejercicio durante el mes. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué otra pregunta hay que hacer? Recuerden que el asma, el más común es el de origen atópico, que está asociado a la hipersensilatipo 1. La triada atópica. ¿En qué consiste la triada atópica? La triada atópica equivale al paciente que tiene asma, claro, tiene dermatitis atópica, ¿Ok? Y aparte, tiene rinitis alérgica. Esa es como la triada atópica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a un paciente le ven que tiene dermatitis y aparte tiene rinitis, casi casi ya tiene como asma seguro, ¿no? El que tiene asma y tiene rinitis, casi seguro tiene dermatitis. El que tiene dermatitis y luego tiene asma, pues cada rato le va a dar rinitis. ¿Me explico? Es como que mande la mano. Entonces, es el paciente completamente alérgico. ¿Ok? Es el famoso niño burbuja. ¿Sale? No se confundan con la triada atópica. Entonces, la triada de Samter es algo completamente diferente. La triada de Samter, para que no se equivoquen, sí está asociado a asma, pero es un asma no alérgico. ¿Ok? Es un asma que se debe a un paciente que es tampoco alérgico, sino sensible a los AINES. ¿Ok? Recuerden que AINES en inglés es ENSIGHTS. ¿Ok? Pero específicamente es mucho más común esta asociada al uso de la aspirina. Recuerden que la aspirina es la marca, entonces el fármaco es el AS. Tiene poliposis nasal. Y la otra es, pues, antecedentes de uso de AINES, ¿no? O sea, que está conectado con esto de acá. ¿Sí? Entonces, el paciente que tiene asma, el paciente que tiene antecedentes de uso de AINES, y aparte tiene poliposis nasal. Esa es la teoría de Samter, ¿sí? Es diferente a la teoría atópica. Entonces, con relación al asma tópico, se va a ver una respuesta tipo TH2, o sea, linfocitos T, una producción masiva de IGE, y, por lo tanto, todo eso va a llevar a una procesa de inflamación. Por eso los pacientes le damos el tratamiento glucorticoides antiinflamatorios. En el asma tópico tiene que pasar dos eventos distintos. ¿Cuáles son nuestros eventos? El primer evento y el segundo evento. En el primer evento existe un estado proinflamatorio que apenas va a producir la inflamación. El primer evento es la primera exposición al alergeno. Sépase que cuando digo alergeno me refiero lo mismo al patógeno y todo esto puede ser polen, caspa, de perros, de gatos, los que quieran. Todos van a ser patógenos, alergenos. Ahora, ¿en qué consiste el primer evento? El primer evento es el reconocimiento del cuerpo, o sea, casi lo va a adquirir, va a adquirir memoria de eso. Es muy parecido a cómo funciona las vacunas, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue el primer evento? Por ejemplo, si ninguno de ustedes se enfermó durante la pandemia y apenas le pusieron la vacuna de COVID, ese fue el primer evento. Apenas a tu cuerpo le están dando a conocer cómo se ve COVID. En el segundo evento, cuando todo el mundo está enfermando a través de COVID, a ti no te pasa nada, ¿por qué? Porque tu cuerpo lo identifica. Ese es el segundo evento. O sea, es una segunda exposición pero tu cuerpo ya lo identifica, ya tiene defensas y ya sabe cómo atacarlo. Entonces, eso es lo que pasa el paciente que tiene hipersensibilidad. Todo eso es por hipersensibilidad tipo 1. La hipersensibilidad tipo 1 es una característica, hay una característica donde se produce mucha IgE. Entonces, todo este proceso va con relación a eso. Al primer evento se va a producir mucha IgE y esta IgE se va a unir a unas células que se le conocen como mastocitos. Esos mastocitos se le conocen como células cebadas. Los mastocitos liberan varias sustancias proinflamatorias pero sobre todo liberan algo que se llama histamina. Y la histamina tiene un efecto sobre el vaso anguíneo que es la vasodilatación. Y aparte tiene otro efecto fuga de moco. O sea, que se va a producir mucho moco. Por ejemplo, cuando ustedes tienen alergia tienen rinitis sacan mucho moco de zona. Bueno, va con relación a todo eso. Ahora, aparte del primer evento al segundo evento pasa tiempo. Pasan días. Por ejemplo, tardan entre dos o tres semanas. Días. Unos diez días en adelante se van a producir buenos niveles de IgE. ¿Qué pasa con los niveles de IgE? La IgE se va a unir a los mastocitos y la próxima vez que el cuerpo esté listo o más bien cuando se vuelve a exponer al alergeno se vuelve a exponer a una segunda ocasión, un segundo evento estos mastocitos van a explotar, van a reventar. ¿Sale? Y se van a liberar gránulos. ¿Ok? Y se van a liberar citocinas. Y de las citocinas que se liberan la que nos interesa va a ser uno que se llama interlucina cuatro, interlucina trece y aparte la interlucina número cinco. ¿Sí? Son los que más nos interesan. Era la interlucina cuatro y ¿cuál era la otra? Cuatro, trece, cinco. Esos son los que más nos interesan. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. En el primer evento también pasa eso. Cuatro, trece, y cinco. Repito, Doc. Cuatro, cinco, trece o cuatro, trece y cinco. ¿Ok? El cinco por lo general siempre va a ser el último. Les voy a explicar por qué más adelante. Ahora, todo esto va a ser a nivel del mastocito. A los pacientes después vamos a dar un fármaco que se le conocen como fármacos estabilizadores de la membrana. ¿Mander? ¿El Montelucas? No, es el cromoglicato de sodio. En inglés lo conocemos como cromoline. ¿Les suena? Ah, bueno, pues el cromoglicato de sodio es el fármaco que ayuda a que no explote el mastocito. Esta imagen la tomé del libro de Robbins. Aquí podemos ver la imagen A una vía aérea completamente normal. Vamos a ver células calciformes, vamos a ver goblet cells. Recuerden que las goblet cells, ahora le vamos a poner un poquito más de atención a estas células. Las goblet cells o las células calciformes producen moco. Esa es su función. Y vean, aquí no hay mucho moco. Normalmente el sistema inmunológico siempre está vigilando qué es lo que pasa en el cuerpo. Por ejemplo, aquí solo vemos un pequeño neutrófilo. Aquí puede ser un monocito o lo mucho y acá pueden ser bilinfocitos. Muy pocos. Pero qué pasa en el paciente que tiene asma cuando la enfermedad está muy viva, cuando el asma se reactiva o va a ir a crisis asmática. O una hiperproducción de moco. ¿Ok? Hay un hiperinfiltrado de células. Ustedes recuerdan bien cómo es que llevaron todas las células por las prostaglandinas. Recuerden que las prostaglandinas no son las únicas moléculas que vaso dilatan. Ahora te acaban de ver una más, la histamina. Entonces, hay un hiperinfiltrado de células y vean el músculo liso. Aumenta de grosor, aumenta de tamaño el músculo. Y claro, mientras más aumenta vas a obstruir más la vía aérea. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el paciente que tiene un ataque de asma? Aparte, un infiltrado de células, de las que más nos interesa van a ser los eosinófilos por mucho. ¿Ok? Y, sobre todo, van a aparecer un montón de células de mastocitos con IgE, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, con relación a estas células, por ejemplo, bueno, antes de pasar eso, todo esto ocurre porque una célula le presentó la imagen de cómo se ve el polen, de cómo se ve la caspa de perro, cómo se ve la caspa de cucaracha, de cómo se ve tal alergénico, X alergénico. Todo eso ocurrió desde el momento en que se presentó una célula. Esa célula se la conoce como célula presentadora de antígeno. En inglés se le conoce como APC, ¿ok? Que es básicamente antigen-presenting cell. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, si una persona tiene el aire acondicionado prendido, inhala una partícula de ahí, recuerden que son micras, son súper chiquititas, la célula que es antigen-presenting cell va a tomarlo como ejemplo ¿cuál puede ser un ejemplo? Un macrófago. Recuerden que los macrófagos fagocitan, lo que hacen es fagocitar el patógeno, después lo va a mandar al ganglio linfático y una vez que lo manda el ganglio linfático, el linfocito T va a estar esperándolo en el ganglio linfático. ¿Y qué va a hacer? Por medio de la interleucina número 4, el linfocito B va a empezar a producir IgE. Como se pueden dar cuenta, los anticuerpos IgE antibodies se van a producir y se van a huir a esta célula. Estas células es el mastocito y dentro del mastocito hay gránulos. Esos gránulos contienen histamina, sustancias vasoactivas. Ahora, en una segunda exposición, recuerden, todo esto lo que están viendo aquí es primera exposición. ¿Ok? Primer evento. Primer evento, apenas conozco el alergeno, apenas conozco el patógeno, mi cuerpo lo reconoce como por medio de una célula presentadora de antígeno, un macrófago, o una célula de Langerhans que está en la piel. ¿Ok? Se lo presenta un linfocito T, el linfocito T va a ordenar al linfocito B a producir IgE. ¿Ok? Y la IgE se va a unir al mastocito. Ahora, ¿qué pasa en el segundo evento? En el segundo evento, tu cuerpo ya tiene, ya está completamente rico en IgE. En el próximo evento, se va a desgranular el mastocito y ahí es cuando se libera mucha, mucha histamina. ¿Sí? Apenas, el anticuerpo va a tener una interacción con el antígeno. Ok, alergeno, antígeno y patógeno es lo mismo. Entonces, lo que están viendo aquí es la interleucina número cuatro, que su función es causar un aumento en la producción de IgE. Recuerden que los linfocitos B son los que ayudan a producir eso. Y la otra, ojo, una cosa es producir y otra cosa es cambiar conformacionalmente a la IgM que normalmente hay. Recuerden que en el cuerpo la mayor cantidad de anticuerpos, recuerden que cuando digo también, inmonoglobulinas me refiero a anticuerpos, esos son anticuerpos y los anticuerpos la mayoría están en forma de IgM. Ahora, dependiendo de la situación y dependiendo de la patología, por ejemplo, no es lo mismo por ejemplo una infección tipo bacteriana o una alergia, ¿ok? Cuando el paciente tiene una infección a una bacteria, cambia por completo la IgM. Una cosa es producir IgM y otra cosa es convertir la IgM, ¿ok? La IgM se puede convertir en IgE y la otra es que puedes empezar a producir más IgE por fuera. Entonces, lo característico de los primeros eventos y segundos eventos son estos, ¿sale? Entonces, procedamos con eso. La interleucina 5 va a llamar a los eosinófilos. Los eosinófilos también funcionan para faucitar, pero van a tener una función extra. La interleucina número 13 produce mucho moco, ¿ok? Estimula las células calisiformes que produzcan mucho moco. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen de acá, mucha producción de moco, ¿sí? Entonces, ya sabemos de dónde viene todo eso y podemos también ver por qué hay eosinófilos aquí, ¿sale? Bueno. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Ah, la goblet cell es el macrófago. Eso, esto es lo que están viendo. ¿Qué cosa, Doc? El goblet cell. ¿Es el macrófago o es la presentadora de antígenos? Las goblet cells son células calisiformes. Estas células producen moco, Doc. Ah, tiene que ver con los macrófagos. Los goblet cells son los que se forman, se ven en forma de cálice, de cálice. Ok. Bueno, entonces, aquí podemos ver el polen como entra. Claro que ahí está el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Lo que estamos viendo es cómo es que el linfocito T va a llamar la interlucina número 4. Le va a decir al linfocito B que produzca IG y la IG se unirá al mastocito y en el próximo evento el alergeno se une al mastocito y explota. ¿Sí? ¿Les quedó claro eso? Recuerden, ¿por qué es el hibrevistamina? Para empezar a reclutar todavía más células. Más porque acaba de llegar al segundo evento. Entonces, hay que llamar más células que coman los alergenos y los desaparezcan. Toda esta respuesta del linfocito T es la respuesta TH2 del linfocito T. Hay TH1 y TH2 en el cuerpo. Es la respuesta TH2. ¿Sí? Y vean, ¿qué hace el linfocito T? Aparte, produce interlucinas número 5 y recluta eosinófilos. ¿Sí? Aquí no están viendo interlucina número 13, pero ahorita están viendo la 4 y el 5. ¿Ok? Número 4, número 5. Ahora ya saben qué es lo que van a hacer revistas interlucinas. Uno aumenta la producción de IG por parte de los linfocitos B y la otra recluta a los eosinófilos. ¿Sale? Entonces, este es el ganglio linfático a nivel de la parte central o la parte germinal central del ganglio linfático. El linfocito B y el linfocito T van a interactuar. Esta parte de la CD no me interesa que sepan eso. Lo que tienen que saber es qué sucede cuando interacciona el linfocito B con el linfocito T. El linfocito B dependiendo de la cosa que quieran por ejemplo en tuberculosis hay una producción de IgG gracias al interferón gamma. Lo que nos interesa es lo que está aquí en el medio la interlucina número 4 y la interlucina número 13. ¿Qué va a pasar? Con eso va a haber un cambio conformacional de la IgM y se va a convertir en IgE. ¿Les quedó claro? El proceso de IgE es hipersetiatipo 1 y es un mecanismo de alergia. La histamina lo que están viendo aquí en la tabla de Robin es básicamente su función es la vasohilatación ¿en qué células? En los mastocitos. ¿Dónde va a ocurrir eso? En los mastocitos. ¿Qué hace sobre el endotelio? Lo que hace es abrirlo y fuga líquido o sea, fuga moco. ¿Sí? La rinorrea que tiene es por la histamina y la otra es esto. Doctores, esta es la membrana fosfolipídica. Aquí está la fosfolipasa 2. Recuerden que los pacientes con asma le vamos a dar fluticazona lo que hace que es bloquear la fosfolipasa 2 ¿para qué? Para ya no producir ni entrar a la vía de la COX ni entrar a la vía de la lipoxigenasa. Lo que nos interesa no es esto, sino esto, la lipoxigenasa. Y con relación a la lipoxigenasa, aquí va a entrar un fármaco nuevo, un quinto fármaco, el fármaco bloqueador del receptor de leucotrienos. Ahora sí, va a entrar el famoso Montelucast. ¿Ok? Entonces, Montelucast lo que hace es bloquear el receptor LD4 de los leucotrienos. ¿Cuál es la función de los leucotrienos? Ayuda en la migración o básicamente en la recolección y trae más a las inflamatorias. Por lo general son neutrófilos. ¿Ok? Llaman más fagocitos. ¿Para qué? Para comer ese alergeno. ¿Les quedó claro? En el segundo evento. Esto va a ser muy importante para el segundo evento. Montelucast no es un tratamiento de primera línea. ¿Ok? De primera línea no va a ser el tratamiento. ¿Sí? No es. Es un tratamiento de segunda línea. Recuerden que cuando digo segunda línea es todo lo que nos tiene que ver con primera línea. La primera línea siempre va a ser la doble F. Formoterol flútica zona. Si no funciona esos puedes avanzar a los de la segunda línea. Por ejemplo otro de segunda línea lo que va a mencionar es el omalizumab. Esos van a ser hasta que el paciente se ponga muy grave y tienen que ser como opciones alternativas. ¿Cuál es el problema con los antileucotrienos? Pues el Montelucast tarda mucho tiempo en hacer efecto. Tarda aproximadamente tres meses. Es un paciente de crisis asmática no le va a funcionar. ¿Cuándo le van a dar Montelucast a los pacientes que están controlados? Por ejemplo ¿para qué? Para prevenir un segundo episodio o un ataque asmático. ¿Sí? Entonces es para prevenir más que nada. ¿Sí? Entonces por lo tanto seguimos diciendo seguimos mencionando que el tratamiento de elección va a ser formoterol y flútica zona. ¿Sale? Esto es lo que se ve con la broncoconstricción durante la fase inflamatoria. Vean cómo tan rojo que se pone. Entonces por ejemplo al paciente que recibe un beta de alenérgico y aparte le dan un antiinflamatorio pues va a mejorar bastante. Recuerden que con relación a los ruidos respiratorios el paciente va a presentar sibilancias tipo respiratorias. Robbins menciona que hay tres tipos de asma. Asma atópico asma no atópico y el asma ocupacional. Claro que el que más nos interesa es el asma atópico que está mediado por IgE. Recuerden que la IgE va a ser sumamente importante porque se va a unir al mastocito y posteriormente va a exponerse al antígeno o en este caso al alergeno. ¿Sí? Y pues toda esa inflamación va a ocurrir a nivel del epítelo bronquial y esta es la imagen ahora que viene en Katsun ya no es la imagen que viene en pues en Robbins. Básicamente lo que explica es vean aquí la célula dendrítica vean o sea le ponen dendritic cell es el macrófago aquí está el ganglio linfático vean cómo interacciona el linfocito T respuesta TH2 vean linfocito B y en ese momento respuesta TH2 ordena a la IGE obviamente aquí no se ve la interlusión número 4 pero la interlusión número 4 hace que la IGE se produzca por los linfocitos tipo B los linfocitos B tienen otro nombre como células plasmáticas realmente con linfocitos B es suficiente vean que la IgG se une al mastocito y posteriormente aquí está en la segunda exposición el mastocito pues se revienta como se pueden dar cuenta es más de lo mismo pero realmente es muy preguntable eso esto es lo que pasa cuando se expone por segunda ocasión el alergeno y el mastocito explota se desgranula esto es lo que estuvimos comentando y esto mismo también lo estuvimos comentando vean cómo la célula presentada antígeno se lo presenta a un linfocito T le ordena el linfocito B por medio de interleucinas número 4 y 13 para que produzcan más IgE la IgE se produce y cuando la IgE se produce va directamente a los mastocitos y en la segunda ocasión el alergeno cuando se expone la IgE ahora ya no va a ser el macrófago va a degranularse el mastocito nada más es como una segunda imagen ¿sí? bueno entonces el tratamiento en que consiste en lo que ordena Gina ok Gina lo que va a ordenar es primero hacer bien el diagnóstico ok antes de empezar tratamiento que es con la doble F que es fluticazona formoterol tienen que revisar que el paciente tenga los síntomas le tienen que hacer la historia clínica completa le tienen que centrar la regla de los dos ok y revisar si el paciente requiere ya esa hospitalización o irse a su casa con la terapia y van a vamos a seguir los pasos que básicamente es step one step two step three step four y step five o sea que son los cinco pasos el tratamiento escalonado de cómo dar la terapia la terapia es la misma ok recuerden que asma se confirma con espirometría y con relación a esto esto es lo que les explicaba lo que sucede en los pacientes con asma este es el primer evento es la primera vez que expuso al alergeno la persona este es el segundo evento segunda exposición y la persona empieza a toser ok yo no digo que la persona tiene asma pero alergia sí recuerden que los síntomas de alergia también puede ser tos ok y empieza a toser no sé si ya no es la película estamos hablando que es un país de primer mundo tuberculosis no debe estar ahí y le hacen como una mala broma y pone salsa de tomate y lo ve como color rojo y se asusta y piensan que es tuberculosis entonces la señora pues no sabemos qué tipo de enfermedad tenía pero era alérgico a la a la cáscara de 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 turas ¿no? bueno primer evento segundo evento como se pueden dar cuenta en el primer evento va a haber una llegada de células pero no tan masiva como lo puede ser en el segundo evento recuerden que todo esto es secundario a la interacción de alergeno y macrófagos vean como la interleucina 4 y la 5 van a ayudar a la 5 va a ayudar a reclutar los eosinófilos pero la 4 es la que ayuda a que se produzca la IgE ¿ok? bueno el tratamiento va a consistir en dar un tratamiento un fármaco de acción larga un beta adrenérgico y el tratamiento consiste en esto que es lo que les mencionaba paso 1 1 2 3 4 y 5 y vean que significa ICS en inglés es corticosteroides sistémico inhalado bueno corticosteroides inhalados ok inhalator corticosteroides y incluyen formoterol que es un lava y vean que incluye el step 3 lo mismo se sigue manteniendo pero dosis pequeñas ¿qué pasa en el step 4? en el paso número 4 se mantiene el mismo medicamento pero aumentan las dosis ¿y qué pasa en el paso 5? buscamos dar tratamiento con lama o sea ya no serían lava en este caso formoterol tratas de incluir un medicamento extra en este caso podría ser teotropio y la otra es dar anti-Ig ¿cuál? los ejemplos o malizumab ¿sí? pero ¿qué pasa en el tratamiento alternativo? recuerden que el paciente antes de empezar con esta terapia hay que confirmar el diagnóstico ¿ok? no podemos dar tratamiento de asma si no tenemos la espirometría ¿sale? en caso de que no le podemos iniciar la terapia o porque sea muy costosa la terapia sí puede incluirse Saba en este caso Salbutamol ¿ok? pero siempre se recomienda que se mantenga la dosis con glucorticoides entonces la terapia ¿en qué consiste? dar un agonista beta dos ¿ok? y siempre incluir glucocorticoides todo esto es terapia inhalada ¿sale? ¿sale?